Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con Fernando Alonso porque Fernando Alonso se descarta para la victoria del Rally Dakar y bueno, como sabemos, el español oriundo de Asturias promete esforzarse al máximo pero no cree que pueda luchar por ganar el Rally Dakar que se va a disputar ahora el mes de enero en Arabia Saudita y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, cada vez está más cerca la llegada del Dakar y su primera edición en Arabia Saudita con él llegará el debut del español Fernando Alonso, la prueba de su primera edición era en Arabia Saudita también será el debut de Marcoma, todo un experto en esto del Dakar como navegante ambos darán el máximo para sacar el máximo posible de la Toyota Hilux pero no creen que van a llegar a la victoria así de claro se mostraba el piloto oriundo de Asturias el pasado viernes en la gala de premios de la FIA bueno, como sabemos el Asturiano ha prometido dar su mejor versión como suele hacer pero también tiene muy interiorizado que su falta de experiencia le apartarán de la lucha por la victoria la prueba más exigente del planeta y bueno, serán dos semanas intensas de competición en la que buscará acabar lo más arriba posible y bueno, con esto me despido bueno, recordemos que a pesar de esto yo sigo apostando por Fernando Alonso o por cualquier otro piloto de Toyota para que una vez más sean ganadores en el Rally Dakar y espero que Fernando Alonso, aunque no gane, sí termine segundo, tercero o cualquier lugar más arriba de su primera participación en el Rally Más Duro del Mundo y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, adiós, camifuera, chao